Al final sí me tiras para JavaScript, ¿no? Siempre, sí. Al final, bueno, ya te digo, me gusta y como es donde más me he especializado y me encanta, pues ahí sigo. ¿Qué te gusta? ¿Que seas debilmente tipado? Yo, a priori, no. Yo creo que JavaScript, uno de sus valores es precisamente que no está tipado y sobre todo no está tipado porque está unido. O sea, JavaScript es una de las tres tecnologías de los pilares de la web, ¿no? Y en la web, si utilizas HTML o, por ejemplo, lees un formulario, el formulario viene siempre en string, ¿no? Aunque luego tú operes y tengas número, ¿no? El doble igual de JavaScript, pues, tiene su sentido. Ahora, en Node sí que le veo mucho más sentido el tema del tipado, ¿no? Porque en el backend hay que tener, no sé, tiene otro, es otra forma, ¿no? De verlo. Entonces, bueno, a priori, como soy más de fronte, pues, no uso el tipado. Sí que uso las herramientas de TypeScript para ayudarme. Y en Node sí que recomiendo o sí que me gusta más que esté más usar TypeScript. ¿Y qué te parece un poco la evolución que está teniendo? Para mí, no sé si estarás de acuerdo, estaban los lenguajes tradicionales como Java, C++, apareció Python, que la versión 3 fue la que fue un poco más disruptiva. Y luego los demás lenguajes tiran un poco a copiar hacia eso, ¿no? Las últimas versiones de Java y las versiones de SS6 están copiando un poco las ideas de Python, ¿no? Exactamente. Yo creo que, bueno, no sé, hay como una tendencia a unificar, ¿no? No sé si porque viene gente de otros lenguajes y hacia el fronte y lo que pretenden es que se parezca a lo que ellos manejan o a donde se sienten seguros, ¿no? Y sí que es cierto que hay una tendencia, no sé. Yo no soy muy partidario de transformar tanto JavaScript. Creo que ha evolucionado muchísimo y es cierto. Y alabo, ¿no? Lo que introdujo Enmascript 2005, 2015, perdón. Y las evoluciones o algunas de las evoluciones que están haciendo, pero yo al final, si se parece tanto a otros lenguajes, pues no sé, pues programamos en otros lenguajes, ¿no? Porque vamos a cambiar JavaScript para, no sé, no lo entiendo, pero bueno. A ver, sé que va evolucionando, sé que va mejorando, pero bueno, a ver qué nos dicen los que están ahí dirigiendo. Gracias. Gracias.